Muy buenas hijos de Brawl, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a explicar cómo entrar a la escantera de Brawl con queso, todas las canteras que están desde Brawl con queso a Brawl con pollo en este vídeo. Va a ser cortísimo, así que directamente vamos a Discord y de tirón. Lo primero que tenéis que saber es que abajo en la descripción hay un link para el disco oficial de Team Queso donde os darán una bienvenida que está aquí, pero en concreto tenéis que ir a las tres rayitas estas y darle a Dane Roll. En Dane Roll le dais al juego que jugáis, y el juego que le deis directamente yo le doy a Clash of Clank y Brawl Stars porque yo juego Brawl Stars y Clash of Clank. Y una vez que esté ahí os vais de nuevo a las tres rayitas y se os abrirá esta parte. Y esa parte es reclutamiento, reclutamiento Brawl Stars le dais y aquí os podéis leer todo esto, que es mucho de esto, pero es sencillo de leer. Y ponéis aquí vuestro nombre, vuestra copa y vuestro tag, ¿vale? Lo único que tenéis que poner. Y una vez que esté ahí, el bot automáticamente enviará una notificación para que, bueno, pues en reclutamiento dentro del server de Brawl Stars os podamos aceptar. O sea, os mandaremos una notificación de que estáis dentro y pues pueden pasar o de una hora a semana, según como esté reclutamiento. Y a veces que hay más gente y a veces menos, pero es tan sencillo como eso. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues paso a cámara y os digo por qué. Ese día está este vídeo porque dentro de poco va a empezar otro doneo dentro de las canteras de Brawl con queso, desde Brawl con queso hasta Brawl con pollo. Vais a poder participar, ya sabéis, tenéis que tener mínimo 15.000 copas para participar. Y bueno, qué mejor que explicar reclutamiento y bueno, pues pues si queréis meteros, juntáis con amigos o juntáis con gente que conozcáis dentro del club y podéis participar. Así que ya sabéis, entrad a Brawl con queso a las canteras y podéis participar en un torneo con premio. Así que os esperamos ahí.